¿Cómo podemos lograr que la escalera quede así, con esa luz, pero al mismo tiempo lograr privacidad? Ah, yo lo voy a decir, claro. Una ventana en donde entra mucha luz y se queda del lado de la calle así. De tarde tal vez no tanto porque la luz da mucho, la persona tal vez por el sol no pueda mirar. Pero de noche, si hay que prender la luz, obligatoriamente, vienen pasando personas y piden mirar. Eso es una buena pregunta. Uno dice, para que me miren, ¿qué necesitan? Bueno, pasar por el frente de la casa. Vamos a verlo aquí. Calderón, no quiero que me miren, yo tampoco quiero que me miren. Para que me miren tienen que pasar por aquí. Uno y dos. Es imposible que me miren por ahí porque ahí hay otra casa. El flujo fuerte va a venir en esta esquina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Fíjense aquí. Si ese muro, ese muro inicial que tenemos ahí, yo me acerco a la casa y ya de por sí la estoy construyendo 60 centímetros por encima del pie, un murito que yo ponga hasta aquí me impide todo. No me pueden ver. Entonces, el peor escenario es que yo voy a calcular un vehículo y de la altura de un vehículo sentado, una línea imaginaria, que si pasa a una altura de muro, no me van a ver allá atrás. No hay forma. ¿Por qué? Porque necesito. ¿Qué hora hay? Son a tres de la tarde. ¿De qué lado me viene el sol? De acá. ¿Verdad? Porque ahí está la sombra. Entonces, ¿qué pasa? Esa cristal que ustedes dicen de la escalera debe estar de frente a mí, de manera que la luz le entra a la casa. Y si está de frente a mí, lo que estamos diciendo es que si la escalera está allá atrás y el sol me va de frente, me da el sol de frente y yo veo el jardín del patio, que era lo que le implica ahorita. ¿Me entendieron? Por eso el cristal de la ventana debe estar en la posición de allá para acá. O sea, así. Si este fuera el terreno, aquí. Entonces, yo puedo subir y bajar y ver los niños, y no subir y bajar y ver el vecino o al otro. Y es porque comencé a romper el tema desde aquí. No hay forma de que me vean. Yo me encargo de que no hay forma de que me vean. No debería, porque la caja tiene que ser privacidad toda. No solamente en lo visual, sino en los sonidos. O sea, el cuarto de los niños y el de los padres tienen que estar muy separados para poder tener privacidad. Me gustaría hacerle en esta forma. No quiero escalera en cemento. Así mismo, como está ahí. Y también este pequeño jardín seco abajo. Yo le voy a dar una idea para eso. Vamos para la sombra. Vengan a ver. Yo creo que la mejor forma de ustedes comunicar una idea, Ricardo, es con una foto. No hay forma mejor de decir que lo que está en la mente es Calderón. La escalera debe de quedar exactamente así como está. La misma madera, el mismo jardín seco. Lo que vamos a cambiar son algunas cositas que hay que cambiar. Vamos a comenzar por lo primero. ¿Esa pared? ¿Esa pared? No, porque es que, número uno, el entrepiso. La casa debe tener el techo más alto. ¿Ok? No puede tener dos sesenta y cinco como tiene ahí. Porque mientras más alto es el techo, en el primer piso, la casa es ahí más clara. Puede entrar más luz. Puede entrar más luz, más ventilación y es mejor. Ahora, también mientras más alto es el piso, la escalera con dos, tres, cada uno de más, se ve más, tiene más presencia escultural. Lo segundo, ya que yo quiero que se vea la escalera, tengo que provocar que la escalera tenga un espacio doble altura de la casa. O sea, cuando yo entro a una casa, entré a una casa, ¿qué se supone que es lo primero que debo demostrar? La joya que tiene, el diamante que tiene la casa. Como la casa va a gravitar alrededor de la escalera, necesito poner un punto de que desde que yo hable mi puerta, no tener ahí en medio y se vea esa preciosura, pero a doble altura, Ricardo. No a una. Lo primero. Lo segundo. Lo segundo, este espacio de escalera, al final en mi mundo, es un pasillo horizontal. Ya que es pasillo y no estamos mucho tiempo, sino que solamente pasamos, no estamos, yo voy a provocar que el sol le dé siempre por aquí, ¿ok? De manera que la escalera sea la lámpara de la casa, le da la doble altura, entra por eso y me ilumina toda la casa. Cero bombillo. Ok. Prendido en el día. ¿Y la luz? Eso es lo que yo tengo en el día. Yo quiero que entre mucha luz. Claro, porque ¿cómo se justifica que son las 12 del día y tengo bombillo prendido? ¿Algún problema hubo? Y entonces son, es por el tema de entrada de la luz. Por ejemplo, si me topo con la pared del vecino, yo lo que quisiera es entonces, como se ve acá, como sembrar como unos jardines que son de los que se enredan así, que uno no se va a topar con una pared lisa, sino uno va a ver como algo así como vegetación o un jardín bonito por la ventana. Sí, pero sí. Se ve algo así, si es que me topo con una pared, o sea, si es que la ventana se topa con la pared del vecino, si ese fuese el caso. Sí. Si no, y me puede entrar toda la luz y no hay necesidad de que me tope específicamente con esa pared así lisa, en seco, pues está bien. O sea, no tengo necesidad de hacer el jardín. Cuando uno se maquilla, va por una boda, ¿se pone ropa vieja o se pone ropa nueva? Yo nueva. Nueva, porque si ya uno, si ya la joven está muy bonita, pues se ve mejor bien elegante. Entonces, si ya tenemos una escalera nueva, con ese concepto que es precioso, ¿qué le ponemos en la ventana? El vecino. Entonces, vamos a iniciar la construcción de la casa provocando que la escalera, ese cristal, dé hacia la vegetación del patio. Y ya todos los ambientes gravitan alrededor de la escalera. ¿Me entendió? Entonces, se puede lograr así. Ahí lo único que me preocupa, que yo le agregaría, porque siempre le voy a poner un poquito más, es que uno dice, si esa misma entrada de luz que ustedes tienen aquí, hacemos la doble altura, y en el techo de la escalera le ponemos un traga luz, genial. Porque, ¿qué pasa? Hay un concepto que lo usan los españoles, que es el patio interior, ustedes lo han visto. En España, el patio interior agranan un poquito más el jardín, y lo que están haciendo es que, a veces, en algunos casos, hasta que llueve y la lluvia entra a la casa. En el caso de ustedes no se puede, porque tiene que ser un poquito más grande. Pero yo he tratando de que el patio de afuera entre a la casa. Que ustedes tengan un patio interior alrededor de esa escalera que está preciosa. Porque no necesariamente es que esté tan pegado ahí. ¿Me entendió? El que no debe de estar tan pegado. O sea, yo puedo darle un osset, por ejemplo, de un metro, y ahora la casa tiene un jardín interior seco adentro. Y se ve muchísimo mejor. Yo les voy a enseñar una, que tiene una escalera parecida, que yo hice ya, ahí en los videos, en Azoa, para que ustedes vean. Salió de un concepto inicial, con los mismos materiales, los mismos colores, la misma altura, más o menos un poco el mismo presupuesto, pero le dimos un giro que, y la casa coge más valor. Pero se puede hacer así, yo creo que sí. ¿Qué otra cosa, Ricardo, así? El frente, uno dice. Yo necesito que el frente sea a la calle que tiene el lado más grande del terreno. ¿Verdad? Yo tengo este terreno y tengo otro. Pero yo se lo voy a explicar de aquí para que me entiendan. Quédense en la sombra, fíjense. Antes cometíamos el error de ubicar más la marquesina. Poníamos esta marquesina de frente a aquella, los carros salían y se daban de espalda. No debe de ser. Entonces, yo veo dónde está la marquesina de aquel. Y veo dónde está la arete. Yo me voy a poner al fondo allá. De manera que yo salga o no salga, nunca me topo, ni en mi frente, ninguna falta. Y también, si ellos ven la puerta, y yo hago la mía, no me ven. ¿Me entendieron? No puede estar de frente, tiene que estar al lado. Entonces, la decisión de la marquesina, no es en base a mí, sino en lo que tengo el frente. Mírenlo ahí. A veces pasa. Entonces, necesito verlo así. Ustedes tienen un terreno que llega hasta el ETO de 70 hasta allá. Entonces, la marquesina la vamos a meter al fondo. De manera que la puerta, cuando la hablan, la vean hacia el solar que está vacío y no el vecino que está chismeando hacia la casa de nosotros. ¿Entendieron? Entonces, la voy orientando así. ¿La caja tendría un frente para ese lado? Hacia el lado que tiene, Ricardo, la calle más grande. O sea, el lado más grande de este año. ¿A qué lado? ¿De qué te la habito aquí? Sería aproximadamente 5 metros. Ellos le van a quitar los 5 metros de este lado. Que lo vamos a usar al final del patio. O sea, no me afectan. El lindero que me están quitando, lo convierte el patio y me da igual. Que mañana también puede ser una piscina. Eso también hay que verlo. En ese sentido. Esa calera, por ejemplo, la parte de adentro la hacemos en hierro. Pero se forra en roble. Porque el roble, la madera de roble, el teñido del color queda muy bien. Y por más que pise, eso no se acaba. ¿Me entendieron? Entonces, estructuralmente es hierro. Ustedes pueden brincar y no va a pasar nada. ¿Ok? Pero por fuera, para que quede tal cual como estáis. Entonces, los cristales, que tiene adosados ricalos al lado. Es un cristal, sí, pero no se degrana. O sea, por más que le den, porque están los niños, no que se va a partir, sino que se va como lo que da de los carros. ¿Me entendieron? Y así tienen la seguridad. Y ya. Ahí también le podemos agregar iluminación a los perdaños de la escalera. Pero hay algo. Hay algo, Ricardo. Por ejemplo, miren, cuando yo me pongo en contexto, yo como que necesito que la pluralidad sea como que a mi favor. Si yo soy el pobre del barrio, el rico del lado me está echando el valor a mí. Si me voy a un sitio que el rico soy yo, me fregué. Entonces, yo estoy viendo la entradita, que está bonita, yo estoy viendo aquello, aquello, aquello. Y hace que me guste. Claro. Y estoy tratando de ver las casas que son más grandes que las de ustedes. Entonces, ahí es que yo tengo que ponerme al lado de eso para que la inversión haga sentido. Van para allá, yo no sé lo que me van a construir al frente. Ni sé lo que me van a construir al lado. ¿Dónde está? Qué sé yo. Aquí ya tengo como que ya con lo que vamos. A mí lo que me gusta del otro es más la ubicación. Entonces, hay otra cosa que no me gusta de aquel. No me gusta de aquel. Porque depende del fin. Si se van a mudar o lo van a rentar. Miren, de aquel lado no hay forma que me hagan un barrio. Yo voy a subir el dron ahora. O sea, saliendo del proyecto, de aquel lado no hay forma que me hagan un barrio. Pero de este lado, puede ser que sí, puede ser que no. Entonces, mientras más yo me alejo del barrio y estoy más cerca de los que son más ricos que yo, claro, porque al final es una inversión. No tanto que me... Sí, es mi casa, pero es una inversión, es un billete. Entonces ya, los 4.000 bloques van a estar en una casa. Que lo pongan aquí, que lo pongan allí. Es lo mismo, ¿eh? Aquí lo que estamos donde cuel me hace mi beneficio a mí. Porque ellos no saben de eso. Ellos lo que dicen, Calderón, el tercero no, a tanto. Sí, sí, pero depende del plan. Porque aquí él funciona más por una cosa que otra. Y si fuera para rentar, quizás sea al final. Porque al final lo que está buscando la gente es privacidad. Y puede hacer su bulla y que no estén tocando la puerta. Entonces, si yo sé que voy a vivir aquí y voy hasta 10 años, lo que necesito es seguridad y que la inversión se multiplique. Para que el gato que hice ahora me lo pague mañana la casa. ¿Me entendió? Pero si se van para el fondo y el fondo nunca llega a la calle o nunca llegan los servicios que prometieron, nunca les estoy perdiendo. No, no, tengo que acercarme. Tengo que acercarme. No, no le diera yo. Ahora, tienen que decirme la cosa clara de que se van a mudar aquí 20 años o es que van a durar y después se van. Se quedan. Ah, pues ya. Eso es. Entonces, de la casa. ¿Qué otro ambiente aparte de la escalera y la cocina? Calderón, hazlo así. Ok, entonces, porque yo tengo como que imaginármelo para poder explicarle a usted para que usted tenga la idea clara. Porque como usted dijo, no es lo mismo ver una foto que yo se lo sé. Sí, sí, lógico. Entonces, por ejemplo, entonces, yo entendí bien, el frente de la casa quedaría para allá. El frente del acceso de la casa para la entrada principal. Para la entrada principal me quedaría así. Podemos ir a la misma esquina, venga, para que lo veamos juntos. Quédense ahí. Venga, por ejemplo, este lado es más chiquito que este. Yo necesito coger el lado más grande para que la casa se perciba más grande. Este lado es genial para eso. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener más flujo de gente de este lado que desde. Sí o sí. Entonces, el lado que menos me pasa a la gente es el lado que voy a abrir mi puerta. El lado que me pasa a la gente mucha la cierro o la pongo ciega. Pues es un muro aquí y abierto aquí. Entonces, ya que voy a estar de frente, de frente, el sol va a venir por aquí. Necesito que la escalera sea paralela al lado más grande para que el sol me ilumine la casa pero no me mate el calor en la cocina. ¿Me entendieron? Entonces, la voy orientando en esa forma. La escalera tiene que estar inmediatamente a la puerta. Senté a la puerta y me encuentro con este tema de doble altura precioso porque el único caro de la casa. ¿Me entendieron? ¿Qué pasó? Este bolner que te quiero sería de este bolner hasta allá. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como no sé quién me va a construir de este lado, no lo sé, no me voy a arriesgar. Tiro mi muro, solamente voy a empañetar de mi lado y ya que le hice el muro gratis que yo empate de su lado. De manera que ese costo me lo voy a tratar de poner una estructura que no aguante peso, barata. Porque lo que quiero es sencillamente superar los ocho pies, los nueve pies para que no me vean. No gastar mucho por ahí. ¿Ok? Entonces, de este lado de la casa voy a tratar de pegar la casa lo más para atrás posible. Pero tengo que tener una separación de un metro. O sea que si el punto está aquí, mi casa va a comenzar como que por aquí. Mi primer muro. Y voy a tener un pasillo de un metro para poder circular. Que es por ley que lo tengo que hacer. Si hay un fuego, si pasa lo que pasa, los bombeos se meten y se resuelven. O sacan a alguien como pasó hoy. Eso es lo que tiene que pasar aquí. ¿Ok? Ahora, este espacio que yo estoy pisando va a ser acera. Miren allí la acera. Ese metro de acera se va a proyectar y yo voy a comenzar mi casa como que por aquí. Lo que realmente puedo consumir es por aquí. Y de aquí los cinco metros. De aquí porque eso es acera. Me van siguiendo. Entonces, a partir de ahí, lo primero que vamos a hacer día uno, vamos a mandar unos camiones para acá. ¿Verdad? Se van a hacer cuatro perforaciones en forma de triángulo. Allá atrás en la casa una en ese punto, otra en este y después un triángulo que colina de aquí a diez metros. Esas van a tener siete pies de profundidad y nos van a una muestra geológica del suelo. Eso es el suelo. Con esos datos vamos a ver qué tan profunda tenemos que hacer la zapata. Tratar de que sea lo más profunda posible porque cuando yo meto, si yo cojo un dedo y lo clavo ahí, con la fuerza de mi dedo yo lo hago más hondo. Pero yo llego a un punto que lo quiero clavar más hondo y no puedo. Entonces, el suelo, mientras más bajito está, más presión. Lo que pasa es que mientras más bajito, más caro. Aquí les trata de lo necesario. Yo voy a calcular el peso de la casa en función de la resistencia del suelo y bajo lo necesario. 70 centímetros, un metro, un metro veinte, lo que dé. Ok. Puede ser que sea platea, puede ser que sea zapata, el diagnóstico lo dirá. Entonces, basado en eso, al otro día vamos a comenzar a hacer terracería, a preparar el terreno a un mismo nivel para poder comenzar a construir. Vamos a venir con un topógrafo a marcar los huecos y vamos a hacer perforaciones de hoyos. Ok. Todo eso se va a grabar en video, en dron, como ahora que vamos a tirar un dron. Y ustedes lo van ahí viendo conmigo por etapas. Cada etapa de la construcción para que cada vez se parezca más a la foto que vamos a ver inicial. Esa idea que tienen en la cabeza, de eso que me han mostrado, vamos a hacer un video de la casa montado aquí en el terreno con el lindero, el tamaño, los 430. Y juntos vamos a hacer un videotour de la casa por dentro y lo vamos actualizando para que le dé dentro del presupuesto que ya hablamos. No nos podemos pasar ese presupuesto. Entonces, si en la escalera le queremos dar más lujo, pues ahí se lo damos y hacemos quizás el piso de la marquesina más sencillo. Y vamos como que equilibrando para que lo logren. Si a la cocina exterior le vamos a dar más lujo, pues entonces hacemos los de los niños, más chiquitos, porque son niños. Y ahí vamos hasta que no se salgan. Ya cuando tenemos el presupuesto cuadrado, el video, obra. Sacamos la parte legal, sacamos los permisos, subimos un muro. Comenzamos con todo el sistema sanitario de abajo de la tierra, después las salidas eléctricas, después todo el tema de cisterna, registro, todo abajo, fundaciones y para arriba, piso 1, piso 2 y en 8 meses eso está. ¿Ok? Entonces, ¿qué van a hacer? Se van a dividir el presupuesto en 8 meses, en 10 meses, 2 meses de parte legal y 8 meses de construcción. O sea, que van a tener una cuota, por ejemplo, de 15 mil, como 15, 15, 15, 15 durante los meses y pagos extraordinarios el mes 3, el mes 6 o el mes 9. Lo vamos configurando a que le haga sentido, pero para que tengan una idea, quiero que vayan con una idea y ya inauguran su casa, hacen su comida, me invitan, yo me la como y seguimos trabajando. Yo me la como